¿Dónde tienen un conocido lejos? Que ustedes digan que cuca, que saquen pecho de... Yo tengo un amigo en Australia, eso es lo más... En Finlandia. En Finlandia. Nos habíamos conocido por internet, realmente nunca nos conocimos frente a frente. ¿Pero cómo hiciste para conocer a una persona de Finlandia? Un finlandés. Jugando... Personas que quizás conozcan. Jugando póker online. Cada vez vuelve más para abajo, yo sé. Esa forma de conseguir gente, Adrián, me asombra, ¿no? Qué manera de socializarla. Hace muchos años, yo también. Pero vos decís, ¿ya tengo dónde llegar en Finlandia? No, de hecho yo iba a ir a Finlandia. ¿A fin de año? No, hace unos años, yo estaba en Alemania y cuando iba a ir al aeropuerto a tomar el avión para ir a Finlandia, donde ella, Katia, explotó un volcán en Islandia. Ah, y no... Y desde eso no volviste a ver nada de todo. No volvimos a hablar nada. Pero Katia, esas grillitas en Finlandia, ¿no? Tienen que ser muchas las ganas de p*** para irse uno para Finlandia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.